Hola que tal amigos de Mesa de Zona de Juegos, pues estamos aquí estrenándonos con esta nueva tecnología ya para mostrarles todo lo referente al partido que disputaron hoy los Esmeraldas de León frente al Cruz Azul, un duelo que estuvo por momentos muy parejo, el León demostró buena mejoría y bueno a continuación en un momento más les vamos a presentar los goles pero primero les queremos presentar un poquito del color previo que se vivió antes de este encuentro entre la fiera y la máquina cementera del Cruz Azul. Platicando un poquito acerca del encuentro, León por ahí otra vez recibe goles en el en los primeros minutos del partido y bueno vamos a ver para qué para qué me ven a mí mejor les pongo los goles para que los disfruten. El centro es a la zona donde se levanta superando a Nacho González, el chileno y mete un frentazo que entra prácticamente como le mete el cuerpo bien elías y de parte externa la pelota pega en el travesaño, luego en el poste y en el rechace. Otra vez es rápido, gol, gol de la máquina. Ve cómo se mueve Felipe Mora por delante, da la impresión que no sé si es Peñalba el que la determina por desviar pero la pelota pues después del desvío. Yo seguiré trabajando como lo hago todos los días de la mejor manera con la mejor predisposición tratando de encontrar soluciones a los problemas del equipo y el día que me tengan que venir a decir, vendrán a decirme, mire, que no va a continuar en el cargo. Yo tengo firmado el contrato por un año y lo que rumoree ni los escucho. Me dedico a trabajar con dedicación como lo he hecho en toda mi vida.